Gracias a hoy, día 12 de julio de 2017, el equipo FT801X hemos logrado que las placas STM407X no funcionan. Ahora mismo tenemos esta placa y le vamos a cambiarle el firmware. Dejaremos que el código compile y el resultado es el siguiente. Bien, vamos a poner un ejemplo scrolling, vamos a dejar que compile en STMF407. Reset, Stability Good, Reset, Reset. SPI 1, from the screen, another program. This is SPI. No flashing. This is a good FTDI screen. Series F407. Reset. Reset.